Marta Pombo está disfrutando de un gran día en familia. La influencer no ha dudado en mostrar en sus redes sociales cómo disfruta del día con su pequeña. Así, ha querido enseñar, a través de las historias de Instagram, varias imágenes en las que su pequeña Matilda jugaba con las zapatillas de su padre. De esta manera, la influencer ha querido enseñar también a sus seguidores lo unida que está sus amigas. Así, no ha dudado en mostrar el precioso regalo que le hizo a una de sus grandes amistades por su boda, un increíble dibujo de las dos. De esta forma, Marta está disfrutando de un gran momento en su vida, rodeada de los que más quiere, una semana después de celebrar su despedida de soltera y, sin duda, contando los días para que llegue por fin su gran boda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!